Bueno, gracias a los medios de comunicación por estar aquí con nosotros en la presentación del V Festival de Teatro Balneario de Marmolejo que organizamos este fin de semana en el Balneario de Marmolejo, el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto. Una cita que viene siendo ya tradicional donde disfrutamos de teatro y de otras artes escénicas en un entorno privilegiado como es el de la Plaza de los Manantiales, delante del edificio de los Manantiales, al lado del río Guadalquivir y a los pies de nuestro mítico puente renacentista de San Bartolomé. Desde luego un sitio privilegiado y único para disfrutar de teatro al aire libre como hacemos todos los veranos y por quinto año consecutivo esta vez. Esto es gracias, por supuesto, a la financiación de la Diputación Provincial de Jaén a través de dos programas, fundamentalmente el Plan Local de Cultura y el Programa Cultural de Jaén-Escena. Gracias a esa ayuda que nos brinda siempre Diputación podemos traer unos espectáculos de calidad hasta nuestro pueblo que se puede disfrutar en cualquier capital por el módico precio de 3 euros, que es la entrada general de cada espectáculo y que estará a la venta en la Biblioteca Municipal y también allí en taquilla la misma noche de la representación. Este año traemos tres actuaciones, tres representaciones teatrales consecutivas desde el viernes hasta el domingo, empezando el viernes 16 de agosto a las 10 de la noche con un extraordinario recital poético que se titula Toda una vida, con la periodista que todos conocemos aquí en Marmolejo por ser vecina nuestra, vecina de la ciudad de Anduja, Irma Soriano, el barítono Zamorano también conocido y muy querido en Marmolejo, Luis Santana y el gran pianista también conocido y querido en Marmolejo, José Manuel Cuenca. Una velada extraordinaria donde podremos disfrutar de poesías de Machado, Miguel Hernández, Lorca, pues recitadas por Irma Soriano que lo hará estupendamente y por supuesto cantada por Luis Santana bajo ese extraordinario concierto de piano del maestro José Manuel Cuenca. El sábado 17 a las 10 tendremos una cita muy esperada por todos los marmolejeños con la representación del teatro balada de los tres inocentes de Pedro Mario Herrero. Esto estará a cargo del grupo Mi Teatro de Marmolejo y otra vez estrenarán una nueva obra que será del disfrute de todos los marmolejeños marmolejeñas. Y el domingo 18 a las 10 tendremos también una cita para los más pequeños con ese musical de Aladín, una aventura genial de la compañía Esfera Teatro. En definitiva una edición de este festival de teatro donde habrá teatro para todos los gustos, desde los más pequeños hasta los más mayores y que esperamos que sean del disfrute de todos. Un año más os esperamos en el balneario de Marmolejo en esas noches mágicas de teatro con la brisa del río Guadalquivir y disfrutando de cultura al aire libre. Muchas gracias.